La Akali de Maple que acaban de fijar, está claro que el PSG ha venido a bailar. Ha venido a jugar el campeón de la PCS, el equipo taiwanés que va con absolutamente todo para intentar poner el 2-0 en esta serie. Akali en la calle central contra Sindra. Me gusta también la adaptación de B10 sacando la talilla en la jungla, que era un pick del que no habíamos pensado demasiado cuando estábamos comentando ahora las opciones que tenía Seo, también por la situación del jungla francés en estos momentos. Pero oye, pick para recuperar la confianza. Usa para volver a terminar un mapa con 1.300, 1.400 de daño. Las piedras de talilla pueden ser súper positivas para B10 con una composición plagada de dashes en el equipo de enfrente, pero la popi es igualmente letal a la hora de tener lo que quiera hacer B10. Vamos a entrar a la segunda partida del día, recordemos en juego el pase, la siguiente pase. Quiero confianza en el chat, que nadie se baje del barco, por favor. No dejemos de creer ahora en Europa, solo hemos caído en un mapa de este mejor de 5. Seguimos vivos, el cuarto 7 europeo, que aún tiene opciones. Así que todo el mundo en el chat, por favor, animando a Europa. Todo el mundo remando de esta que no nos bajamos. Viene el PSG y nos quiere pintar la cara con una Akali en medio. No pasa nada, les vamos a dar estopa. De momento el nivel 1, que no ha habido ningún tipo de acción en la jugada. Veo a la gente del chat como muy cabizbaja. Un poquito como factor LATAM, de decir, oye, ya hasta aquí hemos llegado. Vamos a bajar la cabeza, si es que siempre pasa lo mismo. ¡Que no, hombre, que no, chaval! ¡Espabila, hombre, que estamos aquí aún! De esta que no nos bajamos. Si se hunde el barco, me hundo yo con él. De momento sí que es cierto que en nuestro caso, al tener cuatro representantes, pues si se hunde uno nos queda tres todavía. Pero, ¿eso qué le sirve al PSG talón? Aunque podemos tener acción temprana, mucho, en el carril inferior, porque Junja está aquí, lo sabe B10, pero es que también está SEO por la zona. Y no tengo tan claro que los del PSG sepan que el jugo de la rival está en la botlane con ellos. Está ahora mismo, he visto por el Ward los suizos que están bajo aviso. Está así esperando, no lo sabe el PSG. Tiene que intentar forzar sobre la brava. Se mete Junja hasta la cortina. ¡Qué buena! La primera sangre se la ha quedado el tirador con una buena lectura de las intenciones del PSG para hackear abajo. Bueno, de momento esos 400 de oro de la primera sangre que valen. Y ojo aquí, Asia, que se viene arriba, activa la definitiva, se le puede echar a la cabeza a SEO, que tiene que quemar el destello. El jungla francés venía con muy mala baba. El top laner taiwanés del PSG talón a buscarle, en este caso, Adam, que no venía, ni siquiera podía rotar, hacerle la cobertura sin destello. Ahora, la buena de Talilla, y ojo aquí en la calle inferior, porque es Junja que está buscando el ganqueo. Quieres acabar con la vida del Bonio Crown y quema. Ahora mismo al limpiar, intenta delzafarse, pero guaco con la lluvia de Icacia que acaba con su vida. Otra kill más para el tirador del PSG talón. Han vuelto a cazar a Crown y vuelve a ser asesinato para el PSG. Muy duro lo que ha ocurrido en el carril inferior, no solamente por el asesinato, sino por toda esta oleada que posiblemente vaya a perder el tirador de B10, con lo cual la ventaja que tenía hace unos momentos se acaba de perder como lágrimas en la lluvia. Mientras tanto, Junja empieza el dragón, el objetivo neutral, que ya está a la mitad de la vida, y Xeo, que lo sabe, va a intentar quitar, robarlo con un pedrolo de Talilla por encima del muro, pero está viniendo Mable para molestarlo. Quiere cazar a Xeo. No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash. Se ha cazado la piedra, ha colocado todas las piedrecitas también en el camino, pero va a ser para montarse su propio sepulcro. Se va a ir directamente hacia base. Xeo, que no podía hacer nada y venía a asomar la cabeza en ese dragón, sabiendo además el PSG. Le ha quitado el destello a Xeo, que luego se ha materializado en la kill en la parte de abajo del mapa. Vuelve a ganar la prioridad, o al menos a encontrar un hueco, rota a medio, le saca el destello a Newt, veremos si pueden capitalizar en el juego. Xeo, 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 no tiene destello, ejecución perfecta, le busca a Kali, le busca a la asesina, se la va a acabar llevando, y se vuelve a morir el francés, cuidado con Newt, no tiene el destello tampoco disponible, le van a cazar el stun, que es buenísimo por parte de la propia Relly, va a ser el Budi, va a ser Budi el que reclame el asesinato, se vuelve a equivocar el midlaner y el jungla de B10, dos kills más para el PSG Talon Terrak, que está aprovechando las ventajas y todas las escaramuzas que está planteando, para capitalizar asesinatos. Y esta vez ya no hay consuelo, ya no hay paños calientes, que suavicen esto porque no para el PSG. Está completamente muerto Adam, el principito que hace tiempo, flashea, activa el Dominos, pero el Renekton, que va a acabar siendo historia, se vuelve a llevar otra más, en este caso la vuelve a sumar el support de PSG Talon, la única noticia, bueno al menos, es que el oro está acabando en el inventario de Sarrel. Pero ahora mismo, Budi, es que tiene que rascar algo, está aprovechando Crowni para reclamar esas dos placas en la zona inferior del mapa, llega Guaco a la jugada, rotaba también el sirope, rotaba Mappel para hacerle la cobertura a sus compañeros. Y ahora Azi, que toda la ventaja que había fabricado Adam en las jugadas anteriores, era en cuanto a placas en la calle superior, se la ha cobrado con Cruso. Le va a dar ventaja al Jax, 1.200 de oro por delante del PSG, y como decía, los consuelos que se han terminado. Maple buscando a Newk en el 1 contra 2, porque está Poppy de nuevo a medio. La Volterata de Shuriken Gamepact al dispersar a los débiles al aire, Newk está completamente vendido, y otra más, ¿para quién? Para el sirope. Se vuelve a llevar otra más, Maple, que se lo está pasando bien, le está exprimiendo todo el jugo, en este caso a Newk, que está completamente fuera de la partida. La dupla medio-jungla de Vidies, que está choqueando, está implosionando en estos primeros 11 minutos. No puede jugar Sheo, no puede jugar Newk. Porque sabes que acaban de matar a tus dos compañeros de equipo. Aparecen por la espalda, no le dejan moverse por la cadena ECC, y es otra kill más. Y aún nos faltaba esto en el directo, que es la cuarta kill consecutiva para el PSG Talon, en una cadena de jugadas, que no hace más que sumar. Y creo que en el directo veíamos cómo se han llevado Leraldo, al menos los chavales europeos, para hacer algún intento de comeback. Al menos que pueden sacar algún tipo de rendimiento. Cuidado aquí Aziz, estaba esperando en el arbusto, y teleporta a la calle superior. Budi, que hacía tiempo como podía, gastaba el contraataque. Llega con todo Adam Busca, quieres acabar con la vida de Junja, quizá no es el mejor objetivo. Le CC a la profe en este caso, llega todo el combo de talillas, Junja se ha metido en un lío. Y va a ser kill ahora para el midlaner francés, va a ser kill para Newk, que firma la primera en esta partida. Pero el PSG que quiere responder en la zona inferior del mapa. El Heraldo, que va a ir a la calle superior para ganar esa carrera, para la primera torreta de la partida, primera estructura para el equipo de Team V10. Pero es que ahí teleporta a la calle superior, se ha metido en un lío. Los jugadores del equipo suizo, SEO muy tocado, le zonea a Aziz. Pueden cazar la vida de Budi, que tiene todas las lanzas grabadas. Es un pincho por uno, no puede activar ni siquiera el desgarrar en este caso. Y se muere Crowni en la jugada, vuelve a sumar otro asesinato más. De liada porque la cintura se había ido para medio, para evitar que cayese en placante la torreta de medio. Y ojo aquí porque SEO vuelve a ser castigado, de nuevo la misma, esta ya la ha visto, esta ya la ha visto. No es una repetición, es hacia otra vez. Calentándose para acabar con su vida, pero se ha calentado demasiado, porque ahora Crowni al menos se cobra la vendetta. Asesinato para el tirador de V10. 3 a 9 en el marcador de kill. PSG Talon sobre la jungla de SEO, que es absoluta. Aprovecha a Junja para reclamar el segundo dragón de la partida. No puedo hacer mucho SEO en esta partida, la verdad es que me está dando pena el chaval, que creo que está pasando más tiempo. Un espectador que nosotros. Adam se adelanta, limpia los minios y pierde lo normal. La mitad de la vida con una Caixa que tiene una aguja sombría, que es uno de los objetos más baratos del juego. Y una daga dentada. Aventaja. Como un castillo de naipas. Es lo que más me preocupa, eso y el hecho de que es una grieta infernal, alto valor y tiene dos de los cuatro dragones en el conjunto del PSG Talon. No son 3.000, son 2.500 de diferencia, pero es que el PSG sabe que puede forzar. Pues sabe forzar porque lo va a intentar y teleporta a la zona inferior. Junja que ha cazado, SEO que gasta el cronómetro estando completamente solo. Y vende ahora mismo la piel del oso. Se ha vendido a sí mismo el jungla de B10 que ha quedado en tierra de nadie. 0-4-3 para SEO. Cuidado con meter la cabeza en ese arbusto. Están esperando tres jugadores del PSG Talon. Que yo antes decía, Terrek, la torreta de la calle central de B10 que aguantaba. Pues no, porque también va a hacer aguas, va a caer también esa estructura. Porque está Huaco reclamando la torreta para el PSG Talon. La tercera para el campeón de Taiwán. Más aleatorio, más capacidad de sorpresas. Porque, por ejemplo, por si hay... ¡Uy, va, va, va! Otra vez, otra vez, SEO, otra vez, SEO. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El jungla francés gasta el destello a través del muro. Se le echaba a Junja con absolutamente todo. Y a Maple que le da absolutamente igual. Y se va. La ejecución perfecta para marcharse como ha venido. No se ha muerto en este caso el jungla de Team B10. Pero el susto que ya lo lleva en el cuerpo. La jungla que ha dejado de ser suya hace ya muchos minutos. Ha perdido completa autoridad, en este caso SEO, sobre su zona de control o zona de confort en el mapa. Y es que no puede hacer nada. Madre del amor hermoso. Ahora mismo SEO me recuerda al típico gag meme de esto del payaso con 40 rastrillos en el suelo. Da igual donde pises, te vas a llevar un golpe. Literalmente. Da igual lo que hagas, siempre hay alguien que te va a llevar el golpe 4.000 de oro. Casi ya de ventaja para el PSG Talon. B10 sabe que tiene que hacer ahora el milagro. Si quiere contar con una remontada, este 5 contra 5 tiene que ser clave y contundente para poder tener esperanzas. Pero están flanqueando los suizos. Ahí viene el flanqueo, el sándwich tremendo. B10 que puede explotar, gasta el destello Crown, intenta hacer tiempo como puede. Le ayuda en este caso a la Brof, pero en Maple que no se muere. Y se lleva la vida el tirador en este caso de Team B10. Se va a morir también Newk en la jugada. Y cuidado porque la Brof se ha metido en un lío. Maple que es un monstruo, se le echa a la cabeza. Y es una doble para Kali en la jugada. Se pira todo el mundo aquí que ya no queremos saber absolutamente nada. Hay disbando en este caso por parte de Team B10 para marcharse de la zona y no perder más efectivos en el tradeo. Gana la escaramuza de forma pasmosamente fácil. El PSG Talon va a ser punto de alma infernal para el campeón de la PCS. Ha habido martillazo encima de Nautilus, con lo cual el support... ¿Adam? Sí, hombre. Adam, Adam, Adam. Estaba quedando entre dos torres, ya evidentemente no le van a dejar irse. No sé cómo ha llevado ahí. Había gastado el teleportar antes, creo que se lo han cortado. El que quiera consolarse que lo piense, ¿no? Que el PSG es una sucursal de un equipo europeo precisamente en Taiwán. Pero oye, yo si me puedo quedar con algo es que al menos si vamos a perder este mapa que intentemos forzar un quinto. Quiero un intento de reverse sweep por parte de Europa, pero de momento, Terrac, las sensaciones son francamente negativas. Son 6.000 de oro por detrás que va B10. El Baron Nashor que lo inicia ahora el PSG Talon sin ningún tipo de vergüenza. Y ahora le va a tocar a los chicos suizos meter la cabeza en el río. Ya está esperando Junja, rejan ahora el monstruo neutral. Ha forzado el equipo de la PCS para intentar acabar con la vida de algunos jugadores y llega el bicho. Estaba escondido, estaba metido dentro del arbusto. Va a llegar Maple, está pasando la mopa, se está buscando encaramar con Yuke en este caso. Se ha muerto en la jugada a Sheo, se ha muerto también Crowley. Cuidado porque pueden borrarles. Junja que echa la brava contra el muro a Maple que hace mucho daño. Se va a morir también el griego. Es una doble para el monstruo, es una doble para el sirope. Y ahora mismo el PSG Talon que tiene vía libre. Autopista hacia el cielo, hacia ese Baron Nashor que va a ser el primero de la parte. Estamos viendo que sin ella está reventando. Es que en el mapa, cuidado aquí la brava se ha metido en un lío el griego. Está completamente solo, está vendido, está muerto de hecho. Le buscaba a la buscadora del vacío. ¡Bong, bong! ¡Guaco, guaco! En este caso el tirador del PSG que se vuelve a llevar otra. La tercera en su marcador de asesinatos personal. 3-0-3 para esa Kaisa que ya va con tres objetos más cronómetro en el inventario. Fuerza ahora con la mano del Baron aprovechando ese minuto 50 segundos que le sigue quedando al PSG Talon. Para reclamar todas las torretas de Tier 2. Se ha quedado sin anillo externo de torretas B10. Que ahora va a ver cómo le asedía la base, la torreta del inhibidor en la zona inferior. Zonea Azi. Llegaba Budi también que se metía hasta la cocina dentro de la base. Va a caer esa torreta en la calle inferior también Terrac. Y es que B10 no puede hacer absolutamente nada. Un poquito la desesperada. No sé si van a buscar reiniciación. Porque también les va a caer la torreta en la calle superior. B10 que puede ver cómo sus dos inhibidores en la calle central y en la calle inferior están completamente al descubierto. Pero es que no puede salir a pelear contra el PSG Talon. Ahora mismo estás pensando en el tercer mapa. O sea, odio ser así de cruel, odio ser así de directo. Pero son 12.000 de oro a punto de alma. Estás pensando ya en el tercero. Y en que esto no se termine por la vía rápida porque podría acabarse muy pronto la serie si el tercer mapa tiene los mismos tintes que este. Que ha sido absoluta dominancia del conjunto del PSG Talon. Tres objetos terminado en Kaisa. Y se nota la diferencia respecto a un crowning que ha pasado completamente desapercibido en el día de hoy. Sí, veremos si continúa esta tónica. Pero con B10 encerrado en base, sin poder salir, con la oleada más lejana estando en lo que sería su propia torreta de Tier 1. Y con Junja soleándose a la vez, cangrejo y dragón. No tiene pinta de que esta partida se pueda remontar. Además este dragón va a hacer daño porque es alma infernal para el equipo de la PCS. Este va a ser alma para el PSG Talon de Team B10 que como tú bien dices ya tiene que estar con la mirada puesta en lo que puede ocurrir en el desenlace o no de esta serie. En el punto de partido que le va a sumar PSG Talon en contra. 300 de oro extra por el support rival. Solo ha muerto la Poppy y el Jax en todo lo que llevamos de encuentro. Y hay 1000 de oro por Maple, 900 por Waco. Pero es que no da la sensación de que estén en ningún momento bajo amenaza real los del PSG Talon. Ya no ni de perder una Team Fight sino tampoco de que alguno de sus miembros pueda ser cazado. Está haciendo la presión en el carril inferior acompañando a los Super Minions. Mientras Waco y Junja rompen la última torreta que no es la del Nexo. Puede ser un 11 a 1 en estructuras esta partida. Triple inhibidor abierto, triple línea de presión ahora para el PSG que solo tiene que ponerle la guinda. Da el pastel desde este segundo mapa. Tiene que defender debajo de sus propias estructuras de Nexo. El equipo europeo, Europa chicando agua como puede. Busca la iniciación ahora, el martillazo, el veredicto, la guardiana que mete a dos jugadores fuera. Adam que explota como una palomita. Le ha buscado a Azzi que se ha tirado con todo, cargando las profundidades para acabar con la vida de Junja. Van a caer los dos torretos de Nexo. Y el Nexo de B10 que va a explotar poniendo el punto de partido, punto de serie para el PSG Talon. 2-0.